Pedro, el escamoso. A diferencia de sus antecesores, que estuvieron bajo el mismo escrutinio, Pedro, su gobierno y su bancada parlamentaria han descalificado la decisión del CNI y la han catalogado de golpe de Estado. Al respecto, varias consideraciones. Si se escama es porque es pescado, dicen en mi tierra. Preocupa la agresiva reacción de Gustavo Petro tras la decisión del Consejo Nacional Electoral CNI de formular cargos en su contra y del actual presidente Copetrón, Ricardo Roa, por la presunta violación a las normas que regulan la financiación de campañas electorales. A diferencia de sus antecesores, que estuvieron bajo el mismo escrutinio, Petro, su gobierno y su bancada parlamentaria han descalificado la decisión del CNI y la han catalogado de golpe de Estado. Al respecto, varias consideraciones. Primero, la campaña de Petro no es la única en presidente del ejercicio que el CNI ha sometido a investigación y le ha formulado cargos. La resolución 50 del 8 de mayo de 2006 del CNI estableció la violación por 7 mil millones de pesos a los topes de campaña del entonces presidente Ernesto Samper y su tesorero, Santiago Medina. Término privado de la libertad por financiación ilícita. Asimismo, las campañas de los expresidentes Santos y Duque fueron investigadas. En el primer caso, terminó en prisión el gerente de campaña, Roberto Prieto, por manejo irregular de dinero. Segundo, es falso que la zona de investigación del CNI viole el cuero integral a Petro. En auto del 6 de agosto de 2024, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto positivo de competencias entre el CNI y la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, en el que precisó el alcance de los poderes de investigación de las estas dos instancias al concluir que el cuero del presidente de la república en materia penal y disciplinaria no excluye que éste pueda ser investigado por otro órgano, como el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución política. Lo anterior implica que el CNE y la Comisión de Acusaciones pueden ejercer independientemente sus competencias constitucionales sin que por ello se desconozca el principio del non vis in ide. No ser juzgado dos veces por el mismo hecho o se desconozcan los fueros involucrados. 3. Frente a los aportes de la Unión Sindical Obrera Uso y PECODE, existen actas de junio de 2022 y el 3 de mayo de 2022 que muestran que los aportes tenían como destino la campaña presidencial. Y contrario a lo que afirma hoy Pedro, los pagos a testigos electorales hacen parte de los gastos de campaña. 4. El CNE es una institución democrática conformada por nueve magistrados electos y uno de las par con voz y sin voto, de los cuales solo dos pertenecen a partidos de oposición. Por eso es falso hablar de autoridad administrativa capturada por la oposición. La votación para iniciar la investigación en la campaña fue 7 a 2. 5. Como lo denuncié ante la Comisión de Acusaciones en agosto de 2023 y lo ratifiqué ante los representantes e instructores de la investigación, expediente 5914. En diciembre de ese mismo año, Pedro, en su calidad de candidato presidencial, habría incurrido en los delitos de falsedad para obtener pruebas de hecho verdadero. Artículo 195 del Código Penal. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Artículo 396 del Código Penal. Según lo reconoció su hijo, Nicolás Petro. Y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Artículo 396 del Código Penal y 109 de la Constitución. En Colombia nadie y el presidente está por encima de la Constitución y la ley.